Las construcciones en nuestro país van en aumento, por encima del crecimiento económico anual registrado en los dos últimos años. Sin embargo, al generarse una expectante demanda de mano de obra, esta, según Abelardo Bildoso, presidente de la Asociación Laboral para el Desarrollo, no cuentan con la capacitación actualizada ni el nivel de los requeridos para involucrarse en este proceso. Este año está proyectado crecer 6% como país, pero la construcción está creciendo por encima del promedio nacional, está, digamos, 9, 10%. Entonces, se nota de que hay un mayor dinamismo en el sector de construcción. Bueno, lo vemos en las construcciones que hay por todos lados, ¿no? Entonces, ese crecimiento genera una demanda de mano de obra. Pero uno de los problemas que tiene el país, no solo en el sector construcción, sino en diversos sectores, es que faltan los profesionales y técnicos adecuados para responder a esas necesidades. Es por ello, en alianza con CIDER Perú, la agencia de cooperación técnica alemana, CENCICO y CENATI, permitirá en el caso de Chiclayo capacitar y perfeccionar las actividades que realizan los maestros de obra, albañiles y encofradores fierreros, así como carpinteros metálicos. La capacitación que vamos a aprender en alianza con CENATI, CENCICO y CIDER Perú-Gerdau, apunta a capacitar a 240 técnicos de la construcción y la carpintería metálica, ¿no? Porque entendemos, primero, que las personas, estos técnicos normalmente se han formado empíricamente, por tradición familiar o porque han tenido que aprenderlo haciéndolo, ¿no? Pero requieren contar con capacitaciones técnicas reconocidas y adaptadas a las nuevas necesidades porque hoy día las formas de construcción se modernizan, ¿no? Hay nuevas técnicas, nuevos materiales y los constructores tienen que manejar esas técnicas para poder obtener edificios o casas de calidad, ¿no? En ese sentido, la necesidad de impulsar esta capacitación que además ayuda a mejorar los ingresos de las personas que estamos buscando capacitar, que son realmente personas de bajos recursos, ¿no? Según Vildoso, se hace necesario que el rubro de las construcciones sea más competitivo y genere más trabajo en nuestra ciudad. En ese contexto, sobre cómo, de manera muy expectante, avanzan las construcciones en el país y de manera especial Chiclayo, promoviendo su cambio radical, Abelardo Vildoso recomienda variar las leyes para permitir un mejor crecimiento urbanístico. Normalmente, las necesidades de la construcción que responden a las necesidades de las empresas, de las personas, suelen ir más rápido que las leyes. O sea, nuestras leyes están hechas a veces para ciudades concebidas hace 20 o 30 años y la ciudad necesita crecer, las personas están creciendo. Entonces, hay un proceso que hay que hacer de revisión de las normas porque en algunos casos la construcción puede estar bien hecha y tener criterios de calidad, pero está contraviniendo una norma que una vez no está actualizada. Pero en otros casos la norma puede estar bien hecha, por ejemplo, en zonas residenciales, ¿no? Y comienzan a entrar oficinas. Entonces, si uno quiere defender y respetar el tema de que esa es una zona de vivienda, no debe permitir edificios de que sobrepasen un determinado nivel de altura. Entonces, la pertinencia de una norma y el control va a variar según los criterios de desarrollo que tengamos para esa zona. Y ese es un aspecto que tienen que concertar los vecinos, las instituciones y las municipalidades, en qué zonas permitir determinado tipo de crecimiento y en qué zonas no. Sobre si este crecimiento se da de manera ordenada o no, Abelardo Bildoso asegura que ello dependerá si las municipalidades cuentan con un plan director o un plan de catastro, especificando qué zonas deben crecer urbanísticamente.